Y por qué creigo la capacidad de saber siempre... Son las 9 y 12 minutos de la mañana, las 8 y 12 en Canarias. Pablo Iglesias, buenos días. Buenos días, Pepa. Pues se dice mucho que va a ser breve y yo no me lo creo mucho. Creo que el Partido Socialista tiene buenas razones para seguir acordando cuestiones estratégicas con el Partido Popular. La presión que eso puede suponer para los partidos de la Triple Alianza, en este caso a los aliados del PP, Ciudadanos y el PSOE, puede ser enorme. Podemos ir perfectamente a una legislatura de cuatro años. Yo creo que es muy difícil defender una política progresista para tu región al tiempo que apoyas que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno y yo creo que eso está generando muchas tensiones. Y por otra parte, que el PP tenga el timón del gobierno en España puede perjudicar, puede impedir que buena parte de los programas que acordamos se pueden aplicar y eso no es aceptable. Bueno, yo creo que es saludable que los ciudadanos ejercen sus derechos civiles. Yo en todo caso saludaré. Creo que ahí el protagonismo lo tiene que tener la gente y que nuestro papel está trabajando dentro. Pero los diputados y diputadas del Congreso no tienen restringidos sus derechos civiles y yo creo que siempre es saludable expresarlos. Es una cosa que ha sido común en España. En 1921 la primera manifestación sufragista en España se concentraba a las puertas del Congreso y yo creo que eso es una cosa positiva. Ahí yo creo que el protagonismo lo tiene que tener la gente, pero en cualquier caso es bonito que algunos diputados podamos saludar esa movilización. Hemos visto, por ejemplo, muchas manifestaciones con la cúpula del Partido Popular en cabeza de pancarta incluso algunas veces cuando gobernaban ellos. Eso es normalidad democrática. Muchas veces el gobierno convierte esos papeles que sacamos en el Parlamento en papel higiénico y es muy importante que nosotros digamos eso a la gente. Y que una foto en el Congreso, una votación ganada en el Congreso, no significa que eso se convierta en ley. Hay una enorme, digamos, limitación legislativa a la capacidad del Parlamento de ejercer su propia función. Y lo que hemos visto la semana pasada también es que cuando tenemos la oportunidad de cambiar algo importante como por ejemplo la ley electoral, que teníamos la oportunidad de cambiarla para empoderar al Parlamento, para hacerlo más representativo, para aumentar la proporcionalidad de nuestro sistema, para acabar con el voto rogado, entonces ya el Partido Socialista no estaba de acuerdo con nosotros. Ha habido una triple alianza, una alianza entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos para entregar el gobierno al Partido Popular y eso no termina esta semana. Eso va a continuar sobre las cuestiones estratégicas, van a seguir de acuerdo. El Partido Socialista, defender cosas, vamos, a partir de la semana que viene van a aparecer rojísimos. Esta expresión no es mía, es de uno de los miembros del Comité Federal. ¿Y a partir de la semana qué, perdón? Que viene van a aparecer rojísimos y que esta expresión no es mía, que esto lo decía un miembro del Comité Federal en las grabaciones que hoy ha publicado el país. Pero una cosa es parecer y otra bien diferente es ser. Si el Partido Socialista de Boquilla puede estar de acuerdo en muchas cosas, en la práctica van a ser presidente a Rajoy. Y yo creo que ya no necesitamos, digamos, un modelo tan presidencialista como el que hemos tenido. ¿Y está dispuesto a compartir ese poder? Pero dispuesto y feliz, Pepa. ¿Feliz y dispuesto a compartirlo con Errejón, por ejemplo, que piensa estratégicamente distinto a usted? Es más, es que lo hemos hecho hasta ahora, no solamente con Errejón. ¿Y lo seguirán haciendo? ¿Se imagina un Podemos sin Errejón? No, no me lo imagino. No me lo imagino. Y mira que tenemos diferencias. Pero en Podemos tiene que haber sitio para todos. Y además ya no solamente en Podemos. Yo ahora mismo no me imagino un Unidos Podemos sin lo que representa en Comú Podem, sin lo que representa en Marea, sin lo que representa Alberto Garzón, sin lo que representa Íñigo, sin lo que representa Miguel Urbán, sin lo que representa Teresa, sin lo que representa Irene Montero. Por concretar, ¿usted descarta cualquier tipo de acuerdo con el PSOE en esta legislatura por haber facilitado la investidura de Rajoy con su abstención? ¿Cualquier tipo de acuerdo en el Congreso? Hombre, espero que nos podamos poner de acuerdo en alguna cosa. ¿Cómo cuáles? ¿En cuáles querría ponerse de acuerdo? Les lanzo la pelota. Ellos dijeron que estarían de acuerdo con nosotros en cambiar la ley electoral. Vamos a ver si es verdad. Nosotros somos el resultado de la excepcionalidad y del fracaso de los grandes partidos en España. Trataré de razonar eso en la investidura, de que lo que puede ocurrir en este país puede ir mucho más lejos de los cambios que se produjeron hace 40 años. Pablo Iglesias, gracias por estar a la SER. Buenos días. Un placer. En la cadena SER, hoy por hoy.